¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias Y pues nada Repito, Dios ilusionó el capítulo anterior bastante En fin En el caso, nos cuentan Aquí, mientras, en la otra parte Hajime con Yue y con Shia, lo que Pasó básicamente después de que Se fuera Tio De que se meten en la torre Estaba Hajime en la mierda, pero Seguía Es lo que dije Que estaba cargando y esto Y pues bueno, al final Se sirven Los jeroglíficos y todo Acaban hallando todo lo que necesitaban Y acaban saliendo de De la zona de Del templo El caso Que Hajime Había perdido el control De su De su submarino De fuego De fuego de lava La esencia de la lava Aparte que había perdido mucho poder Yue estaba muy mal Y solo quedaba a Shia Que por cierto Yue muerde a Shia Para conseguir su energía Ya que Hajime Estaba reventando Que no podía Ni ponerse en pie Casi Pero bueno En fin Quiero decir Que al final Acaban saliendo Acaban siendo expulsados Del volcán Que era un volcán submarino Fíjate tú Encima que los manda A otra zona Y ya está La verdad O sea Era un volcán Un cráter De cráteres De cráteres Submarinos Que acaban desembocando En las zonas De las tierras Acuáticas De Miu Están En naufragio Hajime Estaba tirado en el suelo Como vemos aquí Y no puede moverse Pero bueno Yue le hace un Bailoteo Ahí abajo Para animar Al Hajime 2 Porque literalmente Es lo que dice A ver si sale No Spoiler no 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 Ah si Aquí está ¿Ves? Le pregunta Yue-san ¿Por qué? Está sentada Sobre mí Y dice ¿Por qué hay un Hajime Aquí? Y tú en plan De Uuuu Pero Pero bueno Luego Si estaba dormida Se acaba despertando Y me han cogido Y realmente Lo han visto Porque estaba ahí Tumbada Llega desnuda Y bueno Le han hecho Un Hajime Trabajo Un Hajime Truco Y Bueno Aparecen Los peces Estos Los La raza De Miu Diciendo que lo habían secuestrado Que no sé qué Que no sé cuánto Quiénes eran Y tal Acaba apareciendo Tío Volando Con Kaoli Y con Miu Miu Acaba tirándose De tío Porque Yolo live Hajime Ha recuperado energía Y coge a Miu Acaban se embarcando En la isla Y todo Y poca cosa más La verdad En la isla Me encanta En la isla Hajime Bueno Lleva a Miu A su familia Está el jefe de aldea En el que dice Que no va a preguntar nada Que apunta más adelante Las cosas Pero bueno ¿Qué pasa? Miu Va donde su madre Su madre está lesionada Pero bueno Lo que hace Hajime Es Dice Papá Ayuda a mamá Dice Obviamente la madre ¿Qué? Le va a hacer papá Y obviamente Hajime carga a mamá Se la lleva La cura Kaori Y poca cosa más La verdad Dice Entienda que tengan que irse Y todo O sea Entienda No cuanta toda la historia Que ha pasado Desde que se conocieron Con Jue Y todo Y con Jue Con Miu Y pues nada Al final Acaba diciendo De que Papá es papá No sé La persona La mamá de Miu Dice Ah Con que ahora es papá Ya pasaron cinco años De que perdí a mi esposo En plan de Uuuu Miu que es un papá ¿No? Que pobre tal Papá es papá Madre mía Pobre Hajime Es que todas Se pusieron a mirarla En plan de Eh So Ka Y eso que falta Si su cuaún Pero bueno En plan de Eh Narogodo Pues que literalmente Es Pobre Hajime Cagó Cagó bien feo Pero bueno El capítulo fue eso Va a hablar con el jefe De Hajime Antes de irse Y Veis esto lo que dice La cogida Madre mía Y Y pues nada Hajime Pues ya tiene una nueva esposa Y quien sale en el ending Por cierto Que el ending No lo dije el capítulo anterior Pero el ending es brutal El opening El ending brutalísimo La canción brutalísima Me encanta el ending tío Y encima salía la imagen Como he dicho En esta Primero salía Mew En la primera versión Salía Mew Ahora sale con la madre Nice Y Poca cosa más La verdad El capítulo no tuvo nada más Que Koshida Koshida Ah sí Eh Shizuku se encuentra Con la sensei En la cual La sensei está Sonrojada Cada vez que la bandeja Hajime Porque obviamente Le metió el lenguetazo Para curarla Y Y poca cosa más La verdad Eh Dice Shizuku Que la Que has hecho La que has Sensei Hajime Bueno en fin Que dice Obviamente la sensei Ya cuenta de que El rey está raro Que los demás Están raros Eh Shizuku está buscando A princesa Que no estaba También es un Muy misterio Que recordemos Que encima ya La sensei La princesa Confirmó en su momento Que ya se le podría Conseguir a Hajime Como un Como un hereje Como un Desertor Y Aquí La sensei Confirma de que A Hajime Lo consideran Ya como un Desertor Y un criminal Así que van a ir A matarlo Obviamente En fin Capítulo Número Cinco Vamos allá A ver que no está La capítulo Número cinco Uy casi me equivoco Misión número cinco Recuerdos del fondo Del mar Hajime y sus amigos Se han unido Con éxito A Kaori Y otros Después de Adquirir la magia Del volcán Gruen Al llegar A la ciudad De la tribu Marina De Erisen Erisen Creo que De hecho se llamaba así Mio finalmente Pudo reunirse Con su madre Remia Hajime y sus amigos Se despiden De Mio Y se dirigen A las luñas submarinas De Mersin De Mersin No le dicen No sé Para obtener la próxima Magia de los dioses Uy Y está el pavo Este subnormal Este que se cree Dios y sus mierdas Literalmente No hay más que decir Que sus mierdas Estaba en Twitter O sea No me acuerdo Las imágenes Estaban en Twitter No lo he visto La verdad Siempre se me olvida De comprobarlo Si no Pues lo amplio Y ya está Pero bueno Que No tendré que Hajime Va a dejar a Mio Con su madre Obviamente No se la va a llevar A las venturas Porque también Eso a Hajime De cierta manera Le debilita No le debilita Sino que le hace Más estar atento De su hija Obviamente Y Pues Tiene que tener cuidado Because Es de hija No El resto De sus compañías Que están Rotísimas Es su hija Y su hija No tiene todavía Tanto poder Ay Hajime Vas a sentir La melancolía De dejar a tu hija Pobre hombre En fin Vale La única imagen Que nos sale Es la de Tío Y Si a conyue Vale Ok Vamos a empezar Vemos aquí A Mio Y a ¿Cómo dijo Que se llamaba? Remia Vale Mio y Remia Su madre Mio con su madre La vemos ahí Despidiéndose Mio llorando De Hajime Y de sus Mamas Y tíos Y tías Perdón Despidiéndose Y Remia En plan Tengo un nuevo marido Que por cierto Estaba casada Con dos mujeres Y con tres hombres Remia Por cierto Poca Poca broma Lleva Bañándose Bien Ok Ok No pueden mostrarnos A Kori A Yoshi Ok Hajime Mirando en el océano Aquí Imagino que Pensando en su querida Hija Mio Que la extraña ya Lo más Lo que supongo más A menos que esté pensando En las próximas ruinas Donde tendrán que ir Que lo dudo Si ahora vemos Que Vale Ha caído un líquido En la zona Donde hay mucha trama De Sia Y En plan Digo ¿Qué es esto? Me lo supongo ¿No? Me lo supongo Eso Ok Ok ¿Qué quieres que te diga? Y bueno Aquí vemos aquí A Sia Y a Tío Burlándose de Yue Yue sonrojada La pobre En plan No os metáis conmigo Ay ¿De qué se están burlando? ¿De qué se están burlando? La pobre Yue En fin Vamos a ver Avance Cómo se llama Y lo dejamos por aquí Así que disfrutadlo El título Con Hajime-san Hablando Ok Capítulo número 5 Recuerdos Del Fondo del océano Ok A ver Que nos traerá El próximo Capítulo Capítulo número 5 Que tiene muy buena pinta Así que Nada más Yo que lo dejo El jueves Veremos A ver Que nos trae El capítulo Nuevo De Arifreta Y nada más Yo que lo dejo Nos vemos Ale Hasta la próxima Adiós